Bueno pues para esta receta vamos a necesitar aceituna y atún, unos huevos cocidos, queso en loncha, el que más os guste, pavo, tomate frito, mayonesa y el chaca. Ah, y que no se olvide muy importante, el pan bimbo. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar el atún, el huevo cocido, la aceituna y el surimi. También vamos a necesitar pan bimbo, en este caso le quito a la corteza. Esta receta es súper fácil, nada más que mezclamos todo, añadimos un poco de mayonesa y tomate frito y lo vais añadiendo conforme veáis que vosotros queréis más espeso o menos espeso. Eso es como a vosotros os guste. Lo mezclamos todo muy bien y lo reservamos. Vamos a comenzar a hacer el pastel. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerle el pan bimbo, un poquito de mayonesa y ya lo empiezo a rellenar con pavo, queso y el relleno. Una vez que hayamos hecho ya un piso, pues vamos a hacerle uno o dos, eso ya como vosotros queráis. Yo voy a hacer un pastel de nada más que, como estáis viendo, de dos pisos. y hacemos el mismo proceso. Y ahora sólo queda decorar. En mi caso lo decoro con palitos de cangrejo, ya que el pastel es de eso. Y luego para que se quede bien compacto y bien aplastadito, le pongo un par de litros de leche por encima. Siempre lo tapo y luego encima la leche. Y después de tenerlo un rato bastante grande con los litros, así es como ha quedado el pastel. Espero que os guste mi receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!